¿Cómo ha ido el ayuntamiento? Ellos se encierran, se han podido encerrar 10, pero somos 400 familias. 400 familias que arrastramos a Andorra y a toda la comarca. Tenemos que estar aquí apoyándoles. Hoy son esos 10, otro día serán otros porque no vamos a parar. Hasta que no veamos aquí movimiento no vamos a parar. No nos valen las palabras. ¿Cómo ha ido el ayuntamiento? Porque esto ha salido muy bien en todos los medios, pero claro, también queremos que sean cosas reales. O sea, nos da igual el representante político sea, nos da igual PP, PSOE, Podemos, me da igual. Lo que tiene que ser es cosas reales. Ya que estamos en Aragón, que luchen por las cosas de Aragón. A ver, algo hay que hacer. Si los políticos no han hecho nada hasta ahora, lo único que nos queda a la gente de a pie es echarnos a la calle. No hay más. Queremos decir lo primero a todo el pueblo que esta lucha es de todo el pueblo, no solo es de los trabajadores de la central. Si nos cierran la central, pues seguidamente tienen que cerrar las tiendas, tienen que cerrar el colegio, tienen que cerrar el centro de salud. Esta es una lucha que debería ser de todo el pueblo, y todo el pueblo tendría que salir a luchar a la calle. La verdad es que ha sido muy ameno. La verdad es que realmente ha sido muy ameno porque siempre has tenido gente aquí y entonces se te han pasado las horas bastante bien. Si no, la hora de comer es la única vez que estamos a los 10 solos y la hora de cenar. Lo demás ha sido todo un teje maneje, venga gente, venga gente, y ha estado muy bien. Ha sido bastante ameno. ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! Os queremos dar las gracias a todo el pueblo por estos días de apoyo que habéis venido y ido viniendo aquí al Ayuntamiento. A todos por supuesto, nos hemos sentido muy bien, muy apoyados. Y que, bueno, que sepáis que la plataforma va a luchar porque la comarca no se vuelve. ¡Esta batalla la vamos a ganar! ¡Esta batalla la vamos a ganar! ¡Esta batalla la vamos a ganar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!